Ya vino Luis Miguel al programa de Susana, le estoy hablando hace millones de años. Y yo, como estaba en control... Vos siempre un poquito más agarraba, ya me di cuenta. Había una pista de Luis Miguel que estaba por ahí. ¿Viste que está la moda Luis Miguel? Sí, sí, claro. Lo prometo ahora, si no me llaman, los mato, lo tenemos que hacer. A ver. Yo agarré la pista de Luis Miguel. Sí. El no sé tú y él la barca, poné. Sí. La original tocada con la banda... De... De Luis Miguel. La tengo yo. O sea que vamos a agarrar... ¿La que agarraste? Te la choraste. ¡Obvio! Marcelo, vamos a contarle a la gente. Lo que tenés es la música de los temas. La original. Para cantarlo vos. Para cantarlo con él. Porque cuando viene un cantante, entrega la pista. Exactamente. Que es la música. Exactamente. Bueno, van a venir con la orquesta. ¿Por qué? Es imposible que vengan con la orquesta. ¿Se puede eso? No nos van a demandar nada. No. 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 Arranca. Arranca. Ahí está lo sé tú. No, pero esta no es la pista. No, no, no. No es la original. Al final no, pero... No sé tú. No sé tú. Ahí arrancó. Pero yo quisiera repensar. Un minuto me logro desfogar. De tus besos, tus abrazos. De lo bien que la pasamos la otra vez. Eso. Oh. ¿Qué dice de nuevo? No sé tú. No sé tú. Pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Con los besos que me hiciste, con besos que tú me hiciste, con besos que tú me hiciste. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. En las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo, me haces falta. Chiquito. Mucha falta. No sé tú. No sé tú. No. 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 No sé tú. No sé tú. No importa. No importa. No importa. Yo tengo para presentar. Si lo sé. Yo me voy a morir acá, en el medio. No sé tú. Ay, qué belleza. Bueno. Ese tema. Dicimos lo que pudimos. Hermoso, hermoso. Yo quiero saber, Iripino, vos cómo la conociste. Ya nos contó acá Teté, que lo contó, dice, mil veces. Yo no lo había escuchado. Nos fuimos para el lado de Luis Miguel. Te dice, ¿cuéntame volvemos ahora? Volvamos a la miniserie de Susana. La de Luis Miguel, lamentablemente, terminó. Ojalá que tengamos más capítulos. Pero se viene la miniserie de Susana. Quiero saber, ustedes, ¿cómo se conocieron? ¿Cuál fue ese primer contacto que tuviste con ella? Que soy así, rapidísimo. Yo fui el primer año a bailar a Canal 9. Sí. Y me ve Susana y dice, quiero el de los pelos parados. Así fue. ¿Ah, sí? ¿Te eligió? Me eligió para Susana, no. No agarré. ¿Por qué? Y se la aperturó y me fui. Porque yo estaba en una comedia musical que no podía dejarla, que duró tres días. Bueno, me tiene una bomba. Una cosa rarísima. Algún día después lo voy a contar. O sea, ¿qué fue mal en eso? Yo quiero también. Eso, por eso de los pelos parados. La serie de Iripino se viene después, ¿eh? Cuando vuelvo, casting nuevamente. Susanos, ¿qué canten? Llego acá. Acá lo hicieron. ¿Susana estaba bailando todo o no? Luisa Espeña. Susana, yo había llegado de Mataderos del Tren, llegué tarde, todos modelos, todos así divinos. Yo llegué con la mochilita. Ay, mi amor, ¿y los pelos? Y tarde. Y le digo, perdóname. Y dije, esta me va a bochar. Ya que le dije la primera vez que no me quedaba. Claro. Me iba a decir, no te quiero ahora. Tomo el casting, bailar, me dijo, no, 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 que no bailes, quiero escucharlo cantar. Canto un tema de a mí, Saigón, de la obra. Me encantó, me encantó, brutal, brutal. Se va. Cuando se va me dice, después nos vemos. Yo dije, me lo hizo. Tampoco habla tan con la nariz así. Ah, pero yo. Que me voy a cuidar. Que me voy a cuidar. La vida se ofende. Está haciendo la caricatura. Éramos más jóvenes. Te decía que Susana. Después los vimos. Ese día estaba resfriada. No, estaba con unos anteojos, estaba con unos anteojos divinos siempre, impecables. Sí, sí. Y me dice, después nos vemos. Bueno, cuando vuelvo, Daniel Fernández, que era el colega, fue y dice, bueno, chicos, a los modelos, gracias a todos, que yo pretendo quedar dos Susanos. Nombra a Mariano, que era alguno de los Susanos, y Marcelo Iripino. Cuando dijo Marcelo Iripino, a partir de ahí empecé a trabajar, que fue en el 92, hasta el 2010. ¡Aww!